Hola almas, hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo cáncer, exitoso comienzo de semana, voy a sacarte tu mensaje del universo para vos. Guía espiritual cáncer, abro mi corazón y mi mente para conectar con mis guías espirituales de luz que me muestran a través de la intuición el camino correcto y me llenan de luz y amor. Muy conectado, conectada, estás con tu espiritualidad, cáncer, signo de agua. Vamos ahora a ver tus vibras, tu energía con Tarot, tuyo Zen. Vamos a ver cáncer, inocencia, conciencia, conclusión, integración para vos. Tremendas cartas te salieron tres arcanos mayores. Me hablan de tu conexión con el universo que tú estás teniendo actualmente de manera muy clara cáncer, viviendo tus experiencias de manera inocente, redescubriéndote, redescubriendo el mundo con mucha conciencia de claramente la vida espiritual, de la unión mente-espíritu-alma, llegando a conclusiones y discernimiento de gente, de cosas, situaciones que cierran ciclos, cierra, corta cadenas, así que estás haciendo de una manera muy íntegra esta conexión espiritual pudiendo separar entre lo bueno, lo malo, lo que querés, lo que no querés para tu vida y quiénes querés que formen parte de tu esfera de sensación. Tremendo cáncer, tu vibra está altísima. Vamos ahora a ver los signos fuertemente involucrados en tu lectura, qué siente, qué piensa y qué hará. signo de Libra, Tauro, Capricornio, Leo, Géminis, Sagitario, esos son los signos que, bueno, conecta con tu sol, luna, ascendente, Venus o de tu persona especial. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará. Vamos a ver cáncer. Mucha data, quédate a ver esta lectura. Bueno, cáncer, qué siente, qué piensa, qué hará. Vamos ahora a mezclar tus cartas Rider White, en este caso voy a usar el deck con lograma. Bueno, cáncer, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Hoy. Que compartas este video, algún amigo o amiga, para que también tengas su lectura. Que dejes tus comentarios si conectaste con esta lectura. Seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Supernova y un Majo Tarot. Fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Cáncer, explotaste mi canal de Facebook, tremendo el video anterior, si no lo viste, metete a verlo, todos los mensajes y apoyo que me dejaron. Amé la cantidad de vistas, muchas gracias, cancerianas, cancerianos, por el apoyo en mis redes sociales. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Siempre like, comentarios, ayudan a que se muevan mis videos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a sacar dos cartitas más. Muy bien, luego voy a sacar un mensaje, ángeles del amor y canalización con oráculo, mensajes del corazón de tu persona especial, así que quédate. Estamos viendo ahora, cáncer, una persona que los sentimientos está luchando por estabilizar la relación o está luchando por tener un nuevo comienzo. Acá hay una lucha interna muy emotiva, muy emocional. Quizás sea alguien que no te habla hace mucho y está luchando para no comunicarse. Una conexión muy fuerte, cáncer. Esta persona se aleja de una manera sin mirar atrás, porque atrás están sus sentimientos y emociones con vos. Y sos la persona más importante en su vida en este momento. En el caso de que sea una pareja, hay cartas de estabilidad, más allá de peleas o discusiones o malos entendidos. Se logra llegar a un acuerdo y a seguir trabajando en el proyecto de relación. Se ve también cómo se sigue adelante con fuerza, con ímpetu y con mucha agarra. Y se logra sortear toda clase de inconveniente o situación que quizás en este momento no esté dada de manera recíproca o que haya energías confundiendo situaciones. Acá se ve que igualmente sos lo más importante para esta persona. Le encantás de manera física, mental, espiritual. Así que acá se ve dar todo para todo. Así que bueno, claramente se ve cáncer, que hay una conexión muy fuerte con tu persona especial. Vamos a ver ahora un mensaje, ángeles del amor, para vos. Niños, aprendan a conocerse mutuamente. Alma gemela, tremendas cartas, te salieron cáncer. Esta persona claramente estuvo en tu vida, en otras vidas. Y bueno, van a lograr ese entendimiento al conocerse y abrirse a la pareja. Se van a conocer mutuamente y van a volver a conectar si están pasando por una clase de desconexión. Canalización, oráculo, mensajes del corazón. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Quiero llamarte, pero no me animo. Es difícil perdonar. Sigue abierta la herida. Llega la noche y venís a mi mente. Pienso si me darás otra oportunidad. Quisiera decirte lo que siento. Te miro por todas las redes. Sueño con vos todas las noches. Bueno, esta es la canalización para vos, cáncer. Espero que hayas conectado. Dejame en los comentarios qué opinás. Si lo decretás, en los comentarios también. Gracias por todo el apoyo que nos estuvieron dando. Estuvieron a full viendo mis videos. Gracias, cáncer. Nos vemos muy prontito. Beso enorme. Chau, chau, chau.